Me sale esa, la de Annabelle, y es pura mamana, güey. Pero el padrecito, sí, es bien mamón. ¡Pum, pam, pum! ¡En tu cara, perra! Voy a buscarla ahora. ¿Cómo se llama robot? ¿Tú crees que eres fan de la cultura pop? No, yo no sé, ni siquiera la conozco. ¿En serio? Nada más la conozco por el meme. ¿Los memes? Ajá, hay que buscarla, güey. Algo así de actividad, actividad, no me acuerdo. Algo así de actividad, no sé qué, güey. Maravillosa, mi misión al principio. ¡Está madre, güey! ¿Qué pasará esta, cracks? ¿Cómo no? Ya, ya me he harto. Ya estoy harto. ¿Aquí hay una medicina? Acá también. Son dos. Delante. No hay nada, no hay uno. Vido de velocidad a la vez y es salvaje. ¿Dónde vienen? A este lado. ¿Sí? Me agrada las cabras. No las veo. No, mames. ¿De dónde vienen, pinche? Miren a la verga, pinche. La bestia salvaje de horror. ¿Ni ve? Nunca está bien. Son los críticos del Víctor. Es el símbolo que trae de ese, Víctor, ¿no? Ah, sí. Dura muy poco. ¿La mataste, robot? Dura muy poco, sí. Ah, por ahí. Ahí está, mira. Déjame ver acá arriba. Pero dura muy poco. Aquí los cracks, tranquilos, que necesitan matar a esos. Sí, sí, sí. La de siempre. Hay una concentración maravillosa. Maravillosa. Ah, la chuma. Diles gracias. Ah, cabrón. Estaba brincando. Pero, o sea, ¿cómo? Estoy acá arriba. Ah, fuerza, desmorota. Me sirve. No, pues gracias. No, ya. Tiene sumado. No, no. Vente entonces, no se acabe la orden. Atrás de ti, robot. No, siguen viniendo. Mmm. Uh, quizás salga casa del tesoro. Necesitamos el sistema. Gracias, papá. Ah, cabrón. Pinche cabra, sí me pegó. Me pega aparte esto, pinche ratito. Me cago. ¿Me cago en todo, chaval? Sí. La leche de la tontero. Conche tu madre. Conche tu madre. Acá hay más medicinas. Agarro la moneda. ¿Cómo agarro? Ah, la madre. Sí, tu persecutor. No, no, ya. Ah, llévate esa medicina también. De atrás. Ah, lo siento, money. Lo siento, lo siento. Ah, acá arriba hay otro botequín. Sin evidencia. Recuerda que te quiero un momento y yo te lo Gracias ¿Qué te digo? ¿Qué pasa? ¿El tercero otra vez? A ver ¿Ya? ¿A poco no? ¿A que salió hace recién? ¿Dónde está? Ah Ahí está el símbolo ¡A que salió! A usted si sale que hacer el tesoro O mátalo con fuego, genial ¿Qué están en los dos? Todos, todos ¡Maldon! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Pinche metralleta me está masacrando ¡No! ¡Maldon! ¡A que salga de fuego! ¡Gracias! Caralco ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada 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 ! ¡Nada ! ¡Nada Vengan pa' acá pinches cabras de mierda. Ah, pinche hurrac. Hay que leer lo que dice, maldita sea, maldita sea. Vengan que te quiten. Ya. Oh, miren cuántos delitos. Eliminados. Ah, gracias. No había nada ahí. No había nada en el cobre. No, nada. No. No. Maldición. Ah, otra vez. Venganse, venganse. Ah, aquí está, güeya. Oh, dégalo. Rompe esa madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me bajaron. No podemos pasar, ya, deja paso, deja paso, me lo llevo, me lo llevo, no está el money, ah no mames wey, me pegó el pinter, hijo de tu puta madre wey, no mames, ayuda de concentración Daniel, vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo, va atrás de ustedes, si, corre money no, no voltees, no voltees, cuidado, se va a atlacar, ah ya, se dio la vuelta, es un movimiento bien raro, usa la de fuerza van, les van a dar vuelta la morada, es que ha tenido, ay mierda, no me dejes tu cabrón, ya llego gorda eh, cuidado Daniel, atrás de ti llega la gorda, chinga tu madre wey, sentiéramos. A matanme, no puedo ir para allá Pero rápido No me sirve, no me sirve Ya casi, ya casi, ya esta muerto No tengo, no estoy la horda Hijo de p.. Atrás de mí, Daniel, atrás de mí Asesino por donde está el enano Ah no mames Excelente jugada Pinche ¿Eso era del juego o del...? Era del juego ¿Era del juego? No No, pues todavía siguen saliendo Ah no, ya vi por teléfono Mira por teléfono ¡No! 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 Hoy va un pinche... ¡Pensen! ¡Pensen aquí! Porque viene uno de estandarte Asesino... Cuidado que les van a llegar... ¿Cómo se llaman? ¿Club? ¿Club? Un rato... Vamos este... Esta parte está más angustu Sí, sí, sí ¿Dónde está una de conspiración que decían? O ya la agarró Eh... El robot este... Lo que había pero no sé dónde está ¡Ay! ¿No me la había dado? Yo llevo una después Sí Ah no llevo... Nada, nada, nada Nada, nada Vamos por el robot No se murió No se murió Vamos a bajar No se murió Aquí hay algo, ¿no? Ah, aquí hay una de fuerza Hubrat Hubrat ¡Vamos! 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 Acá están Me faltan dos Hubrat ¿A poco esa morada que iban a dar hace rato me la dieron a mí? Sí, te la dieron XD XD Pero... Dices que traigas una de fuerza y yo así... Ah... Bueno... Ok Arriba, bueno... Arriba, bueno... Enfrente de ti, este... Money Ahí adelante mí Muy bien Sí, sí, sí Cuando estabas tirado te dieron una de... Una de concentración y dije yo... Acá... Ok, aguantemos Voy a poder municiar ¡Ah, no mames! ¡Dame atrás! ¡No, wey! ¡Qué mamada! Agarra un asesino ¡No! ¡Agárralo! ¡No puedo! ¡No me dejan disparar! ¡Por favor! ¡No me dejan disparar! ¡Tapán! ¡Tapán! ¡Ah, no mames! ¡Pinches cabras de mierda! ¡Ah, no mames! ¡Pinches cabras de mierda! Aguas... Voy a verme puesto ahí desde el principio ¿Van bajando? Ehh... Voy aquí a la parte de acá... Este... Ya vimos, creo que voy bajando Deja voy a la parte de acá, ah, thank you, robo No sabía que traía eso Aquí hay una de fuerza No sé la, la mil Ah, no, hay una de concentración, mejor aún Ahí hay una de concentración, Daniel O el money Agárrenla, agárrenla, no hay bronca Agárrenla, yo ya la agarro, no sé No es que ya traiéramos nosotros pociones Me sirve la mala de fuerza Están dando atrás, ¿no? Vamos Aguas, aquí no Ah, se fue Gemelo Ah, no veo nada No veo nada No, Adrian, está bien fuego ahí adentro Ah, lo quemé con el estandarte No veo nada No, no veo nada, güey, no Puta madre, no sé de dónde me están golpeando Alguien lanzó el... No sé, estoy afuera, güey, pero no, no sé Se le hicieron que no bajáramos Luego sí bajaron Ah, genial Otra saqué en mi cadáver y estoy arriba Ah, maldita sea Ah, maldita sea Ah, me dejaron bastante lejos No sé, no sé No sé, no sé No sé Nos dieron ayuda de velocidad, hay que aprovecharla Arriba, este, saqué en mi cadáver, este... Dejé bomba y, este... Una expulsión Aquí abajo Mierda Daniel dijo, no bajen Y luego se bajó Maravillosa jugada Es que dejaron la antorcha en las escaleras Y pues me quedé con la antorcha para ver Ah, ya me agarraron toda la oscuridad No sé de dónde me pegaban Acá hay una bomba, eh El juego El Daniel Ah, mierda, vienen los Heavy Metal Agarrado Deja a gusto la bomba ya Tienen Heavy Metal y... Me partió a dar Malito gas Uh, hay arte Normalmente se va a hablar Sí, bala Sí, bala Para variar... Uh, Heavy Metal, genial Y asesino Cuidado crack, esperen que me regresara un poco Aguas Ah no manen wey, en que momento me rodearon No, esta mas cero de lo normal Atrás de ustedes, atrás de ustedes, esta pinche red de mierda Entonces ya llegaban estos Ay mierda Por tu pinche madre Atrás de Atrás de Ah no manen wey A la mierda pinche cabra de estupida A la mierda pinche cabra de estupida Es puro el mono Ah no esta temblando una vez, perfecto Si, 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 eeeh No viene Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver No es que una vez Aquí hay balas. Ah, chingona. ¿Qué es esto, pendej? Oh, me pegó a mí. Ahí es el maquillo. Ya vamos a llegar a las curas, amigos. Ahí arriba hay una de velocidad. Ahí hay una de velocidad. Ahí vamos a llegar a las curas, amigos. Dess no estaba informando. Es la boca, por eso les dije. X, ¿no? X, X, D? ¿Den de atrás o de adelante? ¿Den de atrás? No, viene de atrás. No, viene de atrás. No, no me dejan este. Bajen, bajen, bajen. No, vénganse. Ah, genial. Ah, me llegaron por la 3. No. Daniel, te dije bajemos. No, ¿por qué te regresaste? Por el estandarte, güey. Por eso, pero estábamos ahí súper rodeados. No lo podía empujar, yo menos la querilia. Crack, si yo lo fui a romper, güey. Es que no se aceleren en tirar los golpes, güey. Porque gastan sus escudos. Ya me estoy dando cuenta de lo que hacen, güey. No se aceleren. También ya les dije que quítense el apuntado automático que no les sirve. Ese es el rabo. El apuntado automático sirve cuando lo sabe usted. No se aceleren. No se aceleren. Ahorita ya te levantamos, Crack. Tranquilo. Es como si fuera a ver. Es un simbionte. No dejes que te controle. Toma, Monet. Toma este. ¿Te lo dijiste a mí? Almo. Sí, sí. Dijiste Toma, Monet. Porque pensé que a él le faltaba. Tiene todo su teatro. Ojalá, Crack. Ah, no, no. Lo esquivé, güey. No fue legal. Ah, ya empezó a caer. Nomás es rodeadísimo. Vale, al barril, güey. Oh, les va a explotar el... Es un barril, güey. Ah, les va a explotar el... Oh, está, güey. Muerto. A esa hutla yo le esquivé, güey. No se porque me jaló. Atrás. Ah. No! me jalo para hacerle su cura al daniel no voy a morir levanten el enano y no vengan para acá porque están chingos vientos para los vientos no se ve en esa cosa no te dejó pasar ahi esta el otro atrás de timonet los ratlins no puede ser creo que dejó algo el daniel creo que llevaba una de velocidad si, me la llevo si no es de velocidad y llévate este 4 voy 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 daniel esta bajando en la bajada no pero traten de matar a los gordos creo que hay como 3 no los veo no los veo ahi esta ahi esta vamos a dejarlo vamos a esperarlo vamos a esperarlo hay una de gas no se donde esta ahi esta el robot de a tu derecha a tu derecha esta ahi ya desaparecio mira a tu derecha wey a tu derecha donde esta ese pinche de burro ve por money robobot ve por money porque no lo dejan pasar wey debemos seguir estos discos ahi mierda ahi esta ya ahi esta la mierda vamo atrás de ti este money viene la de la de su chante ahi mierda atrás wey atrás lo tenemos ahi mierda estan subiendo hay que bajar con el damien mejor ah no olvida a tu izquierda money viene un chiquitito a tu izquierda money viene un chiquitito vamos por ahora si vamos por el damien no atrás va a subir un acechante wey atrás de ti robot detrás de ti ya lo ve se peló se peló ah se fue se fue no se peló se peló se peló se peló no se si atrás o adelante no logro verlo ah abajo esta va a subir va a subir ahi va a subir ahi esta la ahi esta la ahi ya las vieron son dos ajá son dos puta madre wey de adelante wey ahi viene una de gas wey les aventó el gas wey bájenme que me bajea ok osea yo me bajo a matar no ahi voy ya ahora que se quita el minche gas para donde va oye para donde va robot este es para aca ah suministros médicos aqui hay mas suministros médicos amigos no se ve mucho no vamonos mas suministros médicos hay un arpe quites ahí ah mierda le metan dos balas van a dar un cuadro ahi un charretito Creo que hay más asesinos. Sí, sí, sí. Acá hay dos. Es que no vienen los ojos de la chingada. Nah, p***s copos. No van a bajar. ¿Dónde vienen? Acá arriba están. No, yo digo la horda. ¿Están allá con ustedes, Robo? ¿Abajo o sí? Mejor vengan de ese lado. Vamos a pelear con el jefe acá. Yo estoy aquí con el Daniel. Ahí nos va a agarrar en las escaleras. ¡Ah, Daniel! Sí, aguanta. Maldita, ese chante, güey. Ah, me queda una bala. No voy a poder enfrentar al monstruo con una bala. ¡Ay! Bueno, ya. Al menos ya salió. Ah, me atacaron. Ok, troll. No me dicen nada. No, no, no va a bajar nada. No, no va a bajar nada. Ni evidencia la hizo. Ah, mierda. Aguas, tateo. Ah, este es tan fuerte. Otro. Vamos. Ah, no. Mierda. Buena. Buena. Aguanta, monica. Aguanta. Aguanta. Lento. Vámonos. Ah, qué pasión. Bien, algo. Sí, sí. Genial, algo. Al fin, bala. No, al fin no, pinche pepino. Ah, vale, Willy. Me estaba arrastrando. Ah, vienen de abajo. Ya llevan cuadros, Daniel, llévate un cuadro. Ya sé que no te gusta curarte, pero cúranos a nosotros. ¿Qué llevo? No. Píralo, píralo a todos de agarrar. Estupible. Claro. Defendo. Acaba atrás de controlarlo todo el otro. Este... Ah, no. ¿Qué es todo? Estos arqueros. No mames. Ah, me tocó la maldición. Esto es la protección. Ah, espérate. Espérate, para que se pase para... Acabo ya de flechar. Fuerza, sobrevive. Ah, después, protegido atrás. Fuerza, Timoney. Sobrevive. Ah, vienen barranos. Ah, no. Espera, antes tantito. Este, porque vienen los... Tengo acá toda la... Ah, ya dejen de salir, pinche cabra de mierda. Ah, señor. Este, vamos a aguantar acá, ¿no? Ahorita que salgan esos. Sí, sí, aquí aguantemos. Aquí aguantemos. ¿Qué siguen saliendo? No sé por qué. Ah, está en arco. Ah, está en arco. Ah, se cayó. Muy bien. Cuidado. Tocaron los chuchuches. Las locas, corren. Juego. ¿No me vieron a hacer? ¿Están todos? Vamos, amigos. Vamos bajando. Vamos bajando. A la izquierda y todo. ¿No queda, no? Sí, claro, a la izquierda. ¿O ya no queda? Bordos, nada más es uno. Oigo, dos. A ver, nos termina agarrando a todos. Nos termina agarrando a todos. La primera oleada y ya. Hubo ayuda de concentración. Sí. Ahí va. Más me toco. Estoy mirando. Aquí abajo. Me voy a detener la holistic. ¡Vamos! ¡Astos monja! No, me hagan a matar. ¡Muy fila! ¡No mame! Me rodearon cuatro monjas. ¡No mame! ¡Tos mame! Hay que esperar que espabonee, espabonee a este lado Sí, aparezco ahí Ahí dejé un botiquín Ah, no, pero todo está bien Una buena guerra lo robó Genial, bomba Hay una morada ahí Al lado derecho, él es a la derecha al final A la izquierda tuya, Daniel Como tenemos la altura No, ahí está El de la derecha está más cerdo ¿Tienes el de más curación? ¿Qué? ¿A quién le dices, por favor? Ah, tu chingada, la madre ¿Y ahora qué? Mames, a ti me han llovido esta Ah, no mames, son un verguero Aguantan, lo levantan, lo levantan No más, son un montón Ya, 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 ya Son un chingero ¿Están de dónde salieron? No, ahorita me voy a mover Me rodearon No, son un verguero, güey No, destruya hacia el último Daniel Porque si no vamos a aparecer a A la chistosa Alé, que entendí 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 Almo, está súper rogues No, sé, aguantate A ver si recargo Esta cosa rápido Excelente Uy, ya lo mataron ahí Lo rodearon Adiós Cuidado que ahí están todos, eh, Daniel ¿Cómo le hice robot? Arriba me rodearon, les dije no me podía mover Sí, no se podía mover Pero cayeron un chingo de arriba Cayeron un chingo de arriba Ah, genial No, pues para saber si se puede hacer invisible Creo que vienen de tu lado derecho, eh Ahí ya los viste Pero están subiendo Todos del lado derecho Atrás, atrás, atrás Se llegan ratitas Ah, y aparecimos Marcus Pero no nos puede ver Todavía, hasta que pase el efecto Es en el mismo lugar de siempre Del Spawn Sí, ya sé No sé si ni siquiera Ah, ahí sí, un cuadro Ah, es el demonio No, no mames Nos van a rodear un chingo Bájate, bájate, bájate Sí, sí, gracias Aguanta Ahí está una Bueno, sí Si lo puedes agarrar Te veo perfecto Ahora sí Yo tampoco estoy Pues lo puedo hacer invisible No, mames 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 Toma Me lleva varios Yo me maté y llevo varios Hijo de perra No te sientas tan chingona pinche ratita Te voy a dar una chinga Vamos con el robot Vamos con el robot Ahí está ya Sí Bot robo Aquí hay otra cura, si quieren subir acá Aguanta Aguanta Ahí está amigos Aquí aguantamos Que pase esa La de la puerta Vienen un buen No 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 2 Mate uno ¿es que hay una pequeña orden aquí de estos bastardos? listo aaa no mames le chingada vamos no mames Buena, un robot, buena Un cerdo atrás Tengo Está muerto ¡Ahhh! No seas mamón, wey Buena, un asesino Ah, ni yo, wey, no le puede dar Tu asesinito Agua, es un gordo al lado usted Madre Ah, nunca me tocó a mí la del otro El robot siempre le dan la bomba, a mí no me da ni nada Pues me dio a la maldición Eso fue porque sobrevió a la maldición Bendecido Agradecido por los viajes Agradecido con el de arriba Consigmar ¡Ahhh! ¡Tan maravilloso jugada, crack! ¡Oh no! El hombre se quedó viendo y se empezó a morder Dije, yo pensé que me iba a matar ¡Ahhh! ¡Nada de nabo, wey! Hasta que no me di cuenta que bajaron a robot, wey Dije, iba a revivir a la van Y de repente cayó un montón de élite, ya no me podía ni mover No podía esquivar, no podía moverme, no podía hacer nada Una espera de la verdad Pero cuando bajaron todo dije, ¡verga! Anda, todos esos de élite que te empezaron a percibir la mierda Todos esos, imagínate, me cayeron, me rodearon ¿En un corto? Nada más me alcanzó a decir, no me puedo mover ¿En un corto? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.